Nosotros somos el equipo de comunicaciones del Cáritas Latinoamérica, cada uno representando al país de donde viene, a su Cáritas Nacional. Sabemos que desde los países en los que estemos, sabemos que la comunicación transmite, construye, teje, vincula, y eso es algo muy bonito de escuchar acá en su experiencia. Realmente me voy muy contenta de que podamos conocerles y también podamos conocer toda la labor que ustedes hacen. Me parece súper bonito esta experiencia que estamos viviendo, este encuentro de comunicadores, que nos pongamos de acuerdo, que seamos, así como es la misión de la iglesia, ser muy sinodales, muy juntos, muy abiertos al escucha, es esa invitación de todos nosotros como comunicadores, hagamos que las voces menos escuchadas se escuchen.